Bueno, aquí tenemos el señor Mochilo, el buen Mochilo, Mochilo y su mochila. No será porque no se conocen, así que es cuestión de quién fraudea más. ¿Esto ya es la luce 4? Sí. ¿Seguro? No, es la luce semifinales. ¿Alguien está jugando atrás? Problemos, pero tienes problemas técnicos. Y bueno, a pesar de que ya te manejas la precipitación, un montaje oscuro. ¿Bubish? Ah, el blanco. ¡Oh! Buena llave. Y otra, va a ser la temática de Nur a lo largo del combate. ¡Oh! Buena llave, de nuevo. ¡Ah! ¡Otra! ¡Otra llave! ¡Oh! Buen mix-up. ¡Pulse! El rifle, cuando no tocaba. La presión. ¡Oh! Buen rejec, pero... ¡Roman! Knockdown. ¡Ah! No ha sido mala opción. Otro mix-up. Uno más. Uno más y fuera. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bulse! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡No, no, no! ¡Buen combo! ¡Oh! ¡No! ¡OTG! ¡Sí! ¡Se lo va a llevar tocando el motor! ¡Uuuh! ¡Presión, presión! ¡Ah! ¡Caladura! ¡Se lo lleva el mochilón! En caso de duda, toca Slash con la escopeta. ¿Por qué no? ¿Qué puede salir mal? ¡Hala! ¡Buen comienzo! ¡Ja, ja! Bueno, que random todo. Knockdown. Aquí es donde Elfell saca partido a su juego. ¡Otra vez! ¡Ah! 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 La presión, la presión del torneo. En la principio de la notita, sale bien. Rydal Express se cubre. Pasa por debajo porque los tipos de Elfell son de mentira. Otro boost al aire. ¡Hala! De cabezazos va la cosa. Llave. Bueno, pero llave a llave. ¡Oh! Hasta luego. Voy a acabarlo. Se termina. 1-0. Primer round. Para Fran. Y su mochila. ¡Bubis! No nos cuentes tu vida. Segundo combate. La vida de una coneja no sube siquiera. Petarda, a quién le importa. Reproducirte. ¿Sol? 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 ¿Qué the fuck? Porque puede. ¿Por qué no? Con un pan. ¿Se termina es el de minuto? De la mina. Recién salido de la mina. Toma, toma, toma. El de minuto es el de la mina. Claro. ¿Cómo vale? Fran está siendo humillado. Fran está siendo humillado. ¿Qué puede salir mal? ¿Cómo falta? No se termina es el de minuto. ¿Qué se termina? Yo no soy el de minuto. Yo no soy el de minuto. Ahora, yo no sé si. Si me trajo el daño era él. Ya el de minuto. Y se termina aquí. Yo no soy el de minuto. Yo no soy el de minuto. Un combo más y fuera. Bolo, bolo, pero no castigo. Has perdido el combate. Da igual lo que suceda, has perdido el combate. Otro Bridal, Iván, no sé cuántos. Null, no sé yo si el experimento. Intimidación, un Roman de intimidación. Está acojonado, Frank, está acojonado. En la cara. Otro, otro. Estilo, estilo. Están llamando a él. Hola, hola. Trossat de mentira y ahí va otro. Presión, presión. Bomba. ¡Oh! Por lo que a mi respeto, Fran ha perdido. Se ha acabado. Se ha acabado, no sé por qué seguís jugando. Esto se ha terminado ya. De todas formas, Nur tirando de los básicos con Sol, es decir, hacer el caladura. Y como es Sol funciona. ¡Oh! Están llamando desde mi Kado. Quieren aprender a hacer eso. Madre mía, cuidado. Que lo va a hacer. A ver. La cuestión está... Va a saber Fran hacer la caladura. ¡No! 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 Comand grab. Combo que no es combo. Combo de mentira. Misil porque puede... Un Sorruiken. Eso hubiera sido un Sorruiken. ¡Oh! Caladura. 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 ¡Extremo! ¡No me la veo!